¡Suscríbete al canal! Si tenés 15 minutos y tenés cobre acá y tenés alimentos acá, ¿a qué le das prioridad? Alimento. ¿Qué tipo de comida podés hacer de lo que te llevas acá? Acá me llevo todo, llevo azúcar, fideos, carne. ¿Carne también? Pero no es vencida, no se tira porque ya fue. No sé, nosotros lo llevamos igual. ¿Esto lo llevás? Sí. ¿Qué fecha tiene? A ver. 21 del 7 de 2015. 21 del 7 de 2015, fue hace mucho. ¿Lo llevás igual? Sí. ¿Y qué hacés con esto, con crema vencida? ¿Eh? ¿Se puede volver a vender una mercadería que sale un masural? Le confía mucho a la gente. ¿Acá compran la mercadería que la gente junta? No, que no silmen. ¡Está parado amigo! ¿Qué pasa? ¡Está parado amigo! ¡Pero quedate tranquilo! ¡No, no te pasas amigo! ¡Está parado amigo! ¿Pero por qué? ¿Se puede hablar? ¡Está parado amigo! ¡Está parado amigo! Estamos dentro de los caminos de la CEAMSE de José León Suárez. Aquí hace ya varios años vienen los metaleros, gente a la que se le abre las puertas de la planta para que vengan a buscar en la basura cobre o distintos metales, aunque a veces también la pobreza más extrema lleva a buscar las mercaderías vencidas que tiran los camiones que vienen de los supermercados. Hola. ¿Vienes a buscar? Hola. ¿Es para comer o para vender? Para comer nosotros. ¿Vos cuando venís a buscar? ¿Qué te pones en tu lista? ¿Lo que más te conviene? Lo que haga. ¿Te manda tu viejo? Yo solo. ¿Vos solo? ¿Por la tuya? ¿Hace cuánto que venís acá? Hace como cuatro años. ¿Y cuánto tiempo los dejan estar así reciclando? Una hora, una hora. ¿Y con qué venís? ¿Con la bicicleta y nada más? ¿Qué traes? ¿Este bolso? Sí, una bolsa. ¿Y el objetivo qué es? ¿La comida para mañana o venir todos los días a sacar lo más que se pueda? No, día por medio porque mañana hay a las 7. ¿A las 7 de la mañana? ¿Más temprano? Sí, pero no hay nada. No conviene. Porque los camiones en los supermercados, ¿a qué hora vienen? A la mañana empiezan a tirar los camiones acá. Ahí van entrando, mirá. Todos en bicicleta. Sí, ahora hay nada. Si ustedes quedan, se van a llenar. ¿Puede venir cualquiera? Las mercaderías son mercaderías que tiran los supermercados, vencidas. Sí, los supermercados. ¿No da miedo así o nunca te pasó de que te caiga mal algo que consumiste? Sí. Bueno, venís a buscar cobre o metales. Sí, eso sí también. Por eso lo que hay. Si hay cobre, voy al cobre. Si hay mercadería, voy a la mercadería. Si tenés 15 minutos y tenés cobre acá y tenés alimentos acá. ¿A qué le das prioridad? Alimentos. ¿En qué barrio viven de todos los barrios que hay por acá? En Lanzón. En Lanzón. ¿Y está difícil? El de la plata para la comida está difícil. ¿Qué fue el último que comiste que sacaste de acá, por ejemplo? Si ponemos un ejemplo. Acá. Sí. Fideos. Fideos. Y nunca tuviste ningún problema por comer unos fideos que el supermercado tiró. ¿Vas por los metales o qué buscas? Si hay mercadería, hay una montaña, viste. Y si hay mucho, agarro y me quedo ahí. Si no hay nada, voy y me voy al cobre. ¿Viene alguno con carreta más grande para llevarse los metales? Digo, porque es metal. Vos con esta bolsa está medio al horno. Venís más a buscar. Ábrila. Fíjate. ¿Es grande? A ver. Esta es la bolsa. Acá entra todo. Sí. Y mezclás todo con todo acá. Alguna vez viene Philly, viste, y yo agarro y cargo todo ahí. Ah, viene las empresas electrónicas. Ya, eso, mirá. A ver. A ver, vení, vení, vení. Acompañame, vení. ¿Y esto después cómo lo revendés? No, pero ese está todo roto. No, este ya está. Por algo no lo agarraron ni los que agarran. Sí, lo agarraron para que hasta que buscó. No se pelean por la mercadería a veces cuando ven uno que agarra algo que busca otro. Sí, alguna vez y te dan codadas y te dan, pegan. Y ahí que es la ley del más fuerte. Sí, porque quieren agarrar más cosas. No te dejan agarrar nada. ¿Estos caramelos de los que compraste en el kiosco? Sí, no. Allá estaban tirados. Turrón también tengo acá. Mirá. Acá. Y a ver si tienen vencimiento del turrón. Estamos al límite. El 17 de octubre del 2015. Esto te lo comés y no pasa nada. No, mirá. No pasa nada. ¿Quieres probar? No, fíjate. Hola muchachos. ¿Mirá la quema? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué se encuentra acá? ¿La prioridad cuál es? O sea, si vos tenés que armar una lista de lo primero, ¿qué se busca? Cartones, todo, mercadería. ¿Y la mercadería vencida es mercadería que después va al plato de comida de cada día? Sí, se pasa en el laburo. ¿Está difícil? Está muy difícil. Y escucha, ¿vivís cerca de acá? Sí, en Calcúa. ¿Qué es lo más común de mercadería encontrar acá? Un poco de verdura, papa, todo eso que hace falta. ¿Los envasados? ¿Los envasados los llevás también? En envasados a veces llevo. ¿Cuál es tu criterio para no poner en peligro a la familia, digamos? Claro. Eso, de lata de salina, todo eso. ¿Eso te lo llevás? Sí. Eso sí. Eso está envasado. ¿Y de ahí podés zafar lo que tenés que poner en tu casa, en la mesa? Sí. Tiene ayuda un poco. ¿Hoy qué venís a buscar? ¿Qué necesitas? Un poco de mercadería, algo así. ¿Mercadería? ¿Qué sería lo ideal? ¿Encontrarte con qué? Viejo, de tomate, de mujería, todo. ¿Cambió esto en los años o siempre está igual? Sí, cambió un poco esto. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Para mal. ¿Por? Y ahora no estaba viendo nada. ¿Antes qué encontrabas y ahora qué encontrás? Antes mejor, como paquetes. ¿Eran paquetes de qué? Todas las mercaderías. Y acá se conocen todos. Es como... Son como compañeros de laburo. ¿No? ¿Viste alguna vez piña por la misma mercadería que buscaba en un bar? Todos los días. ¿Y ahí qué pasa? ¿La ley del más fuerte se lo lleva el que...? El que más rápido es. O el que más se la banca. ¿Viste alguna vez que una mercadería cambió de manos? Sí. La lleva que la agarra. José, ¿hace cuánto que venís? Hace rato ya. ¿Una vez que te llevas de acá la mercadería, qué haces? ¿Cómo la metes en la calle? No, todo para casa. ¿Qué tipo de comida podés hacer de lo que te llevas acá? Y acá me lleva todo. Lleva azúcar, fideos, carne. ¿Carne también? Sí. Pero no es vencida, digo, no se tira porque ya fue. Ah, no sé. Nosotros lo llevamos igual. Y en estos años, digamos, cuesta mucho salir de venir a buscar esto, digamos, no hay otra manera de... ¿No tuviste otra oportunidad? No, otra oportunidad no. ¿Y cómo sigue el camino? Una vez que los dejan a las 4 de la tarde, ¿de dónde terminan? Allá, allá arriba. Es un caminito, ¿no? Es un camino a la vuelta. Estamos en el puente de la Seamse José León Suárez. Van a ser las 4 de la tarde aquí y van a dar el permiso para que salgan todas las bicicletas. Parece una carrera y es una carrera, pero contra la primera necesidad que es llevar un mango a casa o llevar los propios alimentos. Se abre la quema y la gente viene a buscar lo que precisa. Llegamos a lo más alto de la montaña de Basura, mientras las bicicletas en pendiente, realizando un gran esfuerzo, vienen a buscar el objetivo. Ahora van a tener 40 minutos para llevar todo lo que les convenga, todo eso que vinieron a buscar. Es el momento de la selección aquí en lo que llaman la quema, que es la montaña de basura más alta a la que han sido autorizados hoy para llevarse lo que les convenga. Hola. Hola. ¿Qué llevas en esta bolsa? Perial, para los chicos. ¿Y esto sirve, che, o está vencido? No sirven. ¿Acá qué llevas, libritos de cuentos? Para los chicos míos. Mira qué bueno. Esta sirve, eh. Ah, ahí está. Cuentitos, el gran álbum de las hadas. Hoy no hay nada. Oye, Poco. Sí. ¿Qué fue lo mejor que te encontraste acá? Que no lo podías creer. Llevé una plancha, una pava eléctrica, parlantes. Pocas mujeres, muchos hombres acá. Es para hombres, ¿no? Venir y hacerse toda la subida, bicicleta. Hace dos años y medio que vení. ¿Estás entrenada? Sí. ¿Y el laburo está difícil? Sí. Mi marido está sin trabajo y no nos queda otra que venir acá. ¿Y cuánto de lo que te llevas es alimento? Antes de ayer llevé azúcar, hierba, fideos, pretomates. ¿Y nunca te pasó nada por sacar hierba de un basural? No, jamás. Ni los chicos. Mira que comemos todo, hasta carne llevamos. ¿Carne? Sí. ¿Puede aparecer carne acá? Carne, bandeja. Y mirá que la carne es materia... No, bien congelada. ...en descomposición. No, no, congelada, toda en bandeja cerrada. Digamos, de lo que tenés en tu placar o en tu heladera, ¿cuánto es de acá? ¿Qué es esto? Crema. ¿Cremas? Cuando te encontrás con una caja así, ¿qué es lo que te fijás? La fecha. ¿Esto lo llevas? Sí. ¿Qué fecha tiene? El de vos sirios todavía. A ver. Vence el 21 del 7 de 2015. 21 del 7 de 2015, fue hace mucho. ¿Lo llevas igual? Sí. ¿Y qué haces con esto? Con crema vencida. ¿Vos decís que hay que llevarlo? Sí. ¿Tu instinto de madre te lo dice? Sí. ¿Te fijás el vencimiento? El 13 del 3 del año que viene. No. Adentro. Y todo viaja. Sí. Qué fuerza que tenés, ¿eh? Cuando venís acá y buscás alimentos, ¿cuáles son los que no te llevas? Los que están muy vencidos. ¿Este, por ejemplo? Este no, no. Está bueno. ¿Te lo vas a comer? Sí. Está bueno. Se banca. Y acá estamos. El padre no va a morir. ¿Este es tu medio de transporte? ¿Trajiste la bañera? Sí. ¿Esto queda acá? No, no. ¿La bañera te la llevas? Sí. ¿Cómo te la llevas? Una vez. Bueno, se va con los cereales, con las cremas. Cada vez que llega un camión, todos se dan vuelta y se genera una gran expectativa, esperando el momento en que el camión vuelque lo que trae adentro. Veremos de qué se trata lo que trae este camión verde. Ahí va a tirar. Esto es como una lotería, venís y te encontrás con lo que te encontrás. Sí. ¿Hoy es un buen día o un mal día? Regular. A veces hay bueno, a veces malo. ¿Qué es lo que más cotiza el mercado, digo, cuando te vas de acá? Los caramelos, chicles, todas esas cosas. ¿Pero eso más para llevar a...? No, a veces para nosotros y a veces para... ¿Se puede volver a vender una mercadería que sale de un basural? A veces no, a veces no se vende. Le confía mucho a la gente. Se ve a veces el vencimiento, además. Se ve el vencimiento. No, pero... Hay gente que no revisa. A veces no está vencida. Ahora los alimentos, sí, eso no se puede ganar. ¿Con eso no se jodió? No, no. ¿Sos papás de familia? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? O sea, una piba grande, tú. Y hay que remarla. Hay que laburarla. Yo con 55 años, imagínate dónde hay que conseguir trabajo. Está difícil. Conseguí unos galpones, viste, pero a veces... ¿Y qué pasó ahí? No, que van cambiando gente, viste. No tenés un contrato firme. Se pusieron plantas de reciclaje donde se hizo un censo de muchos de los que venían y les dan trabajo ahí, pero van rotando el personal. No van, claro. Entonces hay que volver acá. Sí, sí. Cuando entran las basuras va primero a esa planta de reciclaje, ahí va la mejor mercadería. Sí, la mejor mercadería. Acá viene la que no agarran en esas plantas. Claro. ¿Para qué llevas esto? A ver, esto lo llevo para ver qué clase de son de metales. Ah. Esto para descubrir si es fierro o ese. Esto detecta metales. Detecta metales. ¿Ah, siempre son los mismos los que vienen acá? Y yo ya va a ser más o menos a ver 11 y pico de años. ¿De que perdiste el laburo? Sí, sí. Laburé seguridad y después, bueno, por la edad, viste, no te toman. ¿Con las changas? ¿Entre changas y venir acá? Sí, rescatá. A la semana vos haces un billete y a la otra semana haces un poco más, a veces un poco menos. Sumá el mes más o menos. Vos siempre que se abre la tarde venís. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te llevas? Aluminio. ¿Fue un buen día hoy acá? No, mal, mal. ¿Qué esperabas llevar? Comida. ¿Acá le aprendías a buscar la comida? Alguna vez sí, viste. ¿Tu expectativa qué era? ¿Llevarte qué? Cualquier cosa para vender. ¿Esto lo vendés en el mercado? Sí. ¿Cuánto te podés hacer de esta visita de hoy? Un kilo de aluminio. ¿Y de acá cuántos kilos tenés? Un kilo. ¿Y vos viniste buscando llevarte qué? Cualquier cosa para vender. Todos los vecinos de la zona que están llevándose alimentos o cobro metal para su casa están bajo la autorización y la mirada del personal de ese AMSE y también de la policía que viene a cubrir por si hay algún tipo de incidente como en otros años pasaba. Hoy la situación está bastante normalizada. No se ve violencia. Sí se ve lamentablemente la extrema pobreza, lo que significa a veces llevarse mercadería vencida de un lugar donde la basura tendría que despedirse para siempre de este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!